Pasadas las 11 de la mañana, un incendio destruyó una casa interior de calle Arturo Prat en la población Pedro Aguirre Cerda, debiendo acudir tres compañías de bomberos para controlar y evitar la propagación a otra vivienda interior colindante. En el lugar vivía una pareja, quienes se encontraban a esa hora realizando trámites cuando se desató la emergencia. Como ven en mi espalda, un incendio estructural de una casa interior. Bueno, la central nos despacha en primera instancia a una casa habitación de un nivel, la cual es correcta, pero es interior. En el lugar pudimos controlar el incendio en pocos minutos. El capitán también se refirió al trabajo de reanimación que voluntarios de la cuarta compañía realizaron a un gato perteneciente a la pareja de damnificados, el cual sufrió serios daños en las vías respiratorias y que pese a los esfuerzos por regresarlo a la vida, no fue posible. ¿El esfuerzo de los voluntarios no se pudo recuperar al gato? No, lamentablemente no se pudo recuperar, ya por el tema de mucho tiempo dentro de estructura, la asfixia, con la persona. Pero para esta familia no es primera vez que les toca vivir una situación como esta, puesto que en 2017, un lunes 24 de abril, les tocó enfrentar la pérdida de un hijo. El pequeño Vicente tenía tan solo un año y seis meses de vida. Al momento del siniestro, el lactante estaba al cuidado de una persona adulta mayor, la cual fue rescatada milagrosamente por vecinos. Lamentable situación, de vuelta otra vez. ¿De nuevo? ¿Cuándo fue esto lo anterior? Dos años atrás se quemó una casa por venir y perdieron el niñito de un año igual, lamentablemente. Otra vez. Bueno, afortunadamente ellos dos están bien. Sí, menos mal, ellos andan haciendo, te pidieron el salvoconducto para ir a hacer unas compras y la situación que se quemó no se sabe. Ellos tenían este calefacto de la leña porque están recién iniciándose otra vez. Bueno, y apelo a la comunidad que nos pueda colaborar en algo ahora. Las causas de cómo se originó este nuevo siniestro serán investigadas por peritos de bomberos. Preliminarmente, como teoría indicó el cuerpo de bomberos, que el origen del fuego estaría focalizado en una cocina leña que habría quedado encendida.